El GAT Municipal de Catamayo, a través de sus apartamentos operativos, convoca a la minga de limpieza y adesentamiento del Cementerio General de la Ciudad. Invitados todos, los catamayenses organizados, que muestran cariño a sus difuntos, limpiando las tumbas y alrededores de los sepulcros. Unámonos todos, este 24 de octubre, desde las 8 de la mañana. Podemos llevar escobas, palas, recogedores, fundas para basura o costales para hacer un buen trabajo. Te invita el GAT Municipal de Catamayo, o un municipio que trabaja arduamente por ti, Catamayo. ¡Gracias!